...soñada por San Martín y por Bolívar. Como argentinos y argentinas nos debemos un mayor desarrollo federal, sano y armónico. Llevamos transitados el mayor periodo en régimen democrático de nuestra historia y son apenas 27 años. Hemos de promover, como decía el Papa Benedicto, una mayor fidelidad a la democracia, ya que es la única que puede garantizar la igualdad y los derechos de todos. Se trata, explica más adelante en el mismo discurso, de una democracia con valores, es decir, que busque la verdad y se pruebe en la justicia. El desafío de una educación para todos y que, como decía el gran educador de la juventud San Juan Bosco, tenga por finalidad lograr honestos ciudadanos y buenos cristianos. Otro desafío impostergable será saldar nuestra deuda con los pueblos originarios. Ambas tareas nos permitirán construir nuestro futuro en paz y en prosperidad. Nos debemos un diálogo magnánimo y sereno, que significa abrirnos camino a través de la palabra, y por eso debemos escucharnos con respeto y fortalecer el consenso sobre referencias comunes y constantes, más allá de partidismos e intereses personales. No será tarea fácil incluir a todos. Promover la igualdad y el desarrollo social sin sobrantes, como dice el documento de Aparecida, aunque también sabemos que sin la ayuda divina esto es imposible, ya que la mayor pobreza es la de no reconocer la presencia del misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre. Al concluir, hermanos muy queridos, permítame dirigir mi oración al Señor, inspirando en el Evangelio que acabamos de escuchar por intercesión de la Santísima Virgen. En este Bicentenario que comenzamos a celebrar, nos ponemos una vez más en tus manos, María de Luján, para que nos alcances de tu Hijo Jesús la fortaleza y la sabiduría que nos encaminan decididamente hacia la patria de hermanos que todos soñamos. Por eso te pedimos, nos conceda, Señor, humildad para poder servirte en los pobres, esperanza para superar las dificultades, paciencia para saber construir con generosidad y alegría, hambre y sed de justicia para trabajar por un mundo nuevo, misericordia para sabernos perdonados, un corazón puro para descubrirte en todos, ser artesanos de la paz en cada día de nuestra vida, en una palabra no avergonzarnos nunca de creer en vos y vivir con coherencia el Evangelio. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Sé nuestro pastor y nuestra guía siempre. Amén. Amén. Entre los hombres de buena voluntad que han querido habitar nuestro bendito suelo, se encuentran hermanos nuestros que profesan credos diversos y hoy también quieren sumarse a la acción de gracias y a la súplica al Padre de todos. Invitamos a Monseñor Platón de la Iglesia Ortodoxa Rusa a hacer uso de la palabra. Gracias. 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 Querida señora Presidente, excelentísima, amenentísima, monsenyor nuncio apostólico, señor gobernador, poder legislativo, ejecutivo, los militares, huéspedes, hermanas y hermanas. En nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcto de Moscú, en nombre de las colectividades ortodoxas en Argentina y Sudamérica, en mi nombre propio, tengo el gran honor de felicitar a ustedes todos con esta fiesta tan bellísima. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh Señor omnipotente, vuélvete desde el cielo y mira, visita y afirma esta viña, plantada por tu diestra. Con estas plegarias quisiera saludar a la República Argentina, ya que el gran pueblo argentino llegó a festejar su Bicentenario de su libertad y soberanía. Bendice oh Señor este pueblo, ya que es un pueblo cristiano que se entregó desde los siglos a la protección de la Santísima Virgen, al fundar su capital consagrándola bajo el nombre de Nuestra Señora de Buen Aire. Dele oh Señor a los gobernantes poder y sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia, ya que sin justicia no se puede dirigir al Estado. Sin justicia no existe la paz verdadera, ese fundamento sólido de la existencia de la sociedad argentina. Concede oh Señor al gran pueblo argentino el desarrollo notable de sus posibilidades intelectuales y espirituales para conseguir un nivel de la vida digna sin desgracia de pobreza, desempleo, desemparo. Creemos que el progreso en ese punto será notable si la sociedad lo hace con elevado nivel de conciencia y el gran futuro pertenecerá a cada argentino. Dele oh Señor a la Argentina la felicidad para vivir bajo su amparo divino y que este pueblo vaya por caminos de paz, concordia y prosperidad. salva y conserva bueno y feliz por muchos, muchos años. Amén. También escuchamos a la pastora Karim Krug, perteneciente a la Federación de las Iglesias Evangélicas en su oración. En nombre de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, traigo esta oración, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Lo que vemos en nuestra patria, recorriéndola de norte a sur, de este a oeste, una tierra bella, rica, con tan diversos climas y paisajes, ese es el pan de cada día, regalo generoso de Dios. Lo que crece en los campos, en los jardines y viñedos, bajo el sol y la lluvia, lo que los seres humanos construimos con esfuerzo y sacrificio, lo que fabrican muchas manos hábiles en fábricas, talleres, oficinas, laboratorios, empresas o casas, ese es el pan de cada día, regalo generoso de Dios. lo que necesitamos para vivir, una patria, donde muchas personas de diferentes naciones y culturas, de diferentes credos, diferentes lenguas, nuestros abuelos y antepasados, han encontrado un nuevo hogar, ese es el pan de cada día, regalo generoso de Dios. de los dedos. Gracias.